A él le encargo esta torta. ¿Y tú? ¿A dónde vas? A sacar mi credencial para votar. ¿No viene conmigo? ¿A mi edad ya? ¿Para qué? A cualquier edad, abue. Todos tenemos la obligación y el derecho de tener nuestra credencial. ¡Claro! ¡Vamos ya! La campaña anual acaba el 15 de enero. Bueno, nomás acabó la torta del señor. Sin aguacate, ¿verdad? No. ¿Por qué? Como es el gordo, pensé que estaba a dieta. El padrón electoral es de todos. Manténlo al día. Instituto Federal Electoral. Y feo.